¿Qué pasa con la electricidad? Hay siempre subida de precios. Lo más gracioso de esta historia es que además el enriquecimiento de las grandes empresas, el ahorro de costes de las grandes empresas y la eliminación de la competencia, impidiendo el acceso a este nuevo medio de transporte a los pequeños y medianos empresarios, lo vamos a pagar nosotros. Hay que recordar que muchos de nuestros puentes rotondas y asfalto no están técnicamente preparados para soportar vehículos de 60 toneladas de peso y de longitudes de 25 metros. Habría que modificar tramos, ensanchar rotondas y reforzar infinidad de puentes que no soportarían 60 toneladas. ¿Y quién pagaría esto? Evidentemente, seremos nosotros bien puestos los que acabaremos pagando el presupuesto del Ministerio de Fomento para adaptar estas carreteras. Por otra parte, la seguridad en las carreteras se pondría en riesgo. Muchos países no admiten este vehículo más propio de Australia o Estados Unidos que disfruta de rectas kilométricas y no de nuestras redes viarias, que tienen curvas pronunciadas, cambios de rasante y apenas dos o tres carribles. Estos vehículos son muy complicados de manejar, difíciles de adaptar y necesitan distancias superiores a dos campos de fútbol para detenerse completamente. Estamos en clase, estamos en clase del CAP. Los cuales tienen una capacidad técnica superior a la permitida y ahora de repente ve con buenos ojos que circulen por las carreteras, no camiones de 38 toneladas, sino de 60. Dependiendo de a quién le convenga, las cosas se permiten o se debieran. En el puro desierto, ah, que se ha metido para adentro, en el área de Gallur, a 42 que marca, a martes, la gente con los caminos en marcha, yo solo he parado un segundo, voy a coger, en el área de Gallur, aquí, cerca de Zaragoza, 40 y, ¿cuánto he dicho?, 42 marcaba ahora. Dice que mañana va a subir hasta 45. Joder, calla, no he callado. Que me ha chicharro, que me ha chicharro. Bueno, no pasen mucha calor por ahí. A San Cristóbal, para el 6 de julio, la fiesta, Tarazona y comarca. Almuerzo, migas populares, mis sabaturra en el parque, desfile de camiones y vehículos por las calles de Tarazona. Ahí tendremos que subir al huerto, para pasar. Aperitivo ofrecido por el Rincón de Paco, comida de hermandad en el Hotel Brujas, esa es la salida, en la gasolinera. Sacar ticket de hotel, ah, ya veía, disco móvil, en placenta, Nuestra Señora. Picoteo, para coger fuerza y seguir bailando, ofrecido por la agrupación de conductores. Conductor de primera, acelera, 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 conductor de primera, ay, que no me doy cuenta la puerta. Gracias, majo. Le pido una escarabajo. Le digo, y no les miento, mira, ahora ha bajado a 41. Eh, ahora ha bajado a 41, lo que le he hecho es fácil. Estamos en el desierto de la Toscana, no, la Toscana, ya no sé ni lo que iba a hacer. Pues es que estamos en Aragón, joder, pero que tanto calor. Estamos aquí saliendo del área de Gallul, he tomado un refresco, un polo, se pegaba la lengua ahí. Joder, calla, anda, calla. Bueno, lo he dicho, no pasa mucha calor. Vamos a ver, vamos a ver. A ver, aquí tampoco, con las calores. Voy. A ver si hacen la doble vía. Bueno, aún tardarán. Ya llevan tiempo, pero al final lo van a conseguir. Desde Pedrola, no, desde Figueroelas, es, bueno, Pedrola, Figueroelas, hasta Mayen, o sea, hasta Mayen, al límite. Ya es hora, con la cantidad de accidentes que ha habido en esta carretera. A ver, ahora con la autovía, bueno, falta, ya llevan trabajando tiempo, pero aún falta, pero ahí están, ahí están. Echándole tierra, ahí van a, bueno, todo sea por bien. Sí, sí, porque este tramo, más accidentes al cabo del año que para qué. Igual que por atrás, que hay por ahí. Bueno, pues listo. ¿Veis? Aquí ya están todos preparados ahí. Bueno, pues nada, la calor, la calor. Esta semana le va a pegar, pero bien. Pues a 37, a 37, que no subió. Aquí todavía en el atasco. Ahí está la fábrica de la Yondere. Aquí he descargado, descargado hace años. Hice varios viajes de cables. De cables, de cableado de Faurecia, de Tarazona. Sí, alguna ya le cuenta. Descargaba y cargaba aquí mismo los contenedores vacíos. Era un buen viaje, eh. A la Yondere. Pues nada, vamos con los 37 grados. Las 11 de la mañana. Y en Alemania. Aquí atascados ya hasta las narices. Ya, joder. A ver, qué cosechadora más chula. Y el color parece la de Batman. Fento. Ideal. Qué maquinaria, qué maquinaria. Cogiera yo lo que vale. Una chula, sí. Aquí a Zumbilla, tomando el cafecito. A ver, qué iba a filmar. No hay sol, pero está haciendo casi 40 grados. Hoy es jueves. Aquí las 121. En el Pasitos Cortos. Vale, fuerte. Esto me recuerda... Bueno, a las nacionales antiguas. Las carreteras que hay en Colombia. En México también. O de unos sitios por ahí. Como hay tanta autopista ahora en Europa, Estados Unidos, los demás países tienen carreteras. Así pasan los camiones. Y ya vemos. Aquí está. Un restaurante... ...del Pasitos Cortos. Ahí estamos aparcados. Zumbilla, Zumbilla. La nacional 121. Ais Vasco. Ais Vasco. Verde. A punto de subir al puerto Velate. Ais Vasco.